Aún se desconoce el paradero del chofer que conducía el camión que terminó con la vida de una mujer de 80 años, tras atropellarla al interior de la vieja estación del ferrocarril, así lo dijo Alejandro Barbarinos, director de Movilidad y Tránsito Municipal de Casa. Efectivamente, como ustedes ya lo saben, por ahí salió en algunos otros medios y periódicos locales, se están dando, obviamente nosotros estamos aportando todos los medios de prueba a la Fiscalía, al Ministerio Público, para determinar cuál fue el motivo, ahora sí que real, de este accidente. Tenemos conocimiento de que el operador, pues desgraciadamente se dio a la fuga, que es el primer indicio a lo mejor que él tuvo falta de perisa, o no sé, podemos descartar alguna falla mecánica, o bien a lo mejor no la vio, no tuvo freno, no sabemos todavía exactamente cuál sea el veredicto final que el Ministerio Público y la Fiscalía determinen, sin embargo, pues nosotros como autoridades estamos al pendiente y obviamente recabando todos los medios de prueba que se puedan recabar para efecto de esclarecer esta situación. Por ahí también les puedo comentar que el seguro de la empresa, pues ya se hizo responsable de este accidente, hasta el momento pues es todo lo que sé, no les puedo comentar nada más porque la investigación sigue abierta y obviamente pues son temas que son confidenciales, ¿no? Pero hasta el momento nosotros, pues ahora sí que estamos dando todo lo que nos corresponde para efecto de determinar cuál fue la situación real de esta situación. ¿Después de que se dio al fuego el operador no ha vuelto a contactarse con ustedes, con la dirección? Mire, el operador, yo solamente tengo el nombre, no, de hecho no lo conozco físicamente, pero creo que por ahí todavía no lo encuentran, no sabemos si esté aquí todavía en la ciudad, en su caso, esté por ahí escondido, sin embargo, los elementos de Fiscalía y del Ministerio Público están haciendo su trabajo. ¿Se pueden descartar también fallas en la unidad, en esta unidad en particular? Efectivamente se revisa, obviamente, para ver si no fue alguna falla mecánica en este caso, por ejemplo, los frenos o algún descuido que haya tenido el operador en cuanto a un cambio de velocidades mal hecho, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hasta el momento, bueno, pues la unidad, les comento, se encuentra detenida, está en el corralón, obviamente, pues hasta que se resuelva el tema al 100%. Ayer el alcalde mencionaba que había videos, este, pues que para identificar al chofer. Así es, así es, tenemos, este, algunos videos que son de las cámaras de C4, por ahí se alcanzan a ver, bueno, algunos vehículos, algunos camiones, algunas personas, este, hay el personal del 911 que es el encargado de los, de los, de los videos de vigilancia, bueno, pues ellos son los que tienen el mayor acercamiento con esta, con esta situación. Yo me imagino que la Fiscalía, el Ministerio Público, a su vez van a, van a solicitar estos medios de prueba, pues obviamente a la Secretaría de Seguridad Ciudadana por medio de, pues, de los medios legales, ¿no? Sí, 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 sí.